Leo RD, lo que tan tan si no tan tú Yo saco a cadena que es la manguedon de ruso Que no te engañe el flow, nosotros damos de abuso No te da vergüenza que a un bo monto a nada la puso Pa' que ya no es tiquel y si la sobo te la uso Te frenamos el fogeo, te fogeo, te fogeo Te arroco cuando lo ve Te frenamos el fogeo, te fogeo, te fogeo Te arroco cuando lo ve Te fogeo, 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 fogeo Que no, pa' de que usted no jala ni la trilla La rabia que usted tiene a mí no me hace ni coquilla La cotorra que yo tengo hace rato te lleva a mí Y tus bolsillos tan en blanco son hojas de maquinilla Aguanta que venimos soltando municiones Yanko Bo me dio la luz paquete y yo te descojone Te subimos la balanza y vimos que tú nos la pones Desde todo sol y los huevos toditos ponen cartón Si te frenamos el fogueo, te fogueo, te fogueo Si te frenamos el fogueo, te fogueo Te fogueo, te fogueo Barroca cuando lo ve Te fudeo, 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 fudeo fudeo, fudeo Yo, pásame la pista que ya lo estoy machucando La jeva tuya también la estoy machucando No pueden conmigo porque yo tengo el mando Los tengo vueltos locos, ustedes todos están y variando Me manda que se repuelta esto que yo le debo Por pra'rima como una chinchicua todos los días me elevo No quiero que ninguno de ustedes me ponga perro Porque en el tempo tienen que agarrarme a METQ Oh, te topaste con un tigre arretado Tu estás claro de mi caco que hace rato estoy burlao No quiero que tu me peines, te ganes en el primer round Si es por flow y por letras muchacho tu estás quedao Si te prendamos el poleo, te foleo, te foleo T'as rojo cuando lo ven Si te prendamos el poleo, te foleo, te foleo T'as rojo cuando lo ven Foleo, 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 foleo Yo, 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 Leo RD, yo, Yanko Bo, ah Montana 70, 70 record, yo, lamerma.com, Arabes Record Esto es un appetizer, el Brevo 70, chiquito 70, andale Un reguero de 70 que tenemos Llevo el terminal a Montana 70, y voy Que loca, DJ Lobo, Johnny Pretamo, Nash La Record Te foleo, te foleo, te foleo, te foleo